El gobierno marido, el primer es un delito. Lutilio decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Lutilio decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Gobierno fascista, que tenemos en la vida. Gobierno fascista, que tenemos en la vida. Que sube, que baja, a su madre se gana. Que sube, que baja, a su madre se gana. Tenemos los deprónitos, los secretarios y los camaradas, Pedro Comentamacán. Buenas tardes a ustedes, los delitos de comunicación. A los compañeros que a través de los delitos electrónicos han seguido la acción del día de hoy. Quiero expresar, doctora, que en plenitud del receso que marca el calendario escolar, los trabajadores de la educación acumulados en la sección 7 militantes todos en la Comunidad Nacional, el día de hoy, 8 de agosto, 20 de febrero, en la exigencia permanente que trae la sección 7 debe de la terminar al gobierno del Estado. En esa libertad, anteponiendo nuestra voluntad a los diálogos de las distintas mesas que se han llevado a cabo, hoy, nos convocamos en esta ciudad los representantes de cada una de las delegaciones sindicales que organizados en los distintos municipios de la ciudad de Chiapas vinimos con la finalidad de decirles a los hermanos del Estado que de continuar con la acción de la convocatoria unilateral tanto de la cadena de cambios como de la de ascensos, el movimiento va a responder de acuerdo a lo que en sus 29 años en existencia ha aprendido. Primero, insistiendo una vez más en que tenemos que dialogar para buscar algún punto de coincidencia que nos permita darle viabilidad a todas las problemáticas que no solo es el asunto de la cadena de cambios de ascensos sino principalmente el tema que nosotros hemos levantado de estabilidad laboral para todos los trabajadores. Estabilidad laboral que se rompe con el régimen de ascensión que está suscrito ya prácticamente el protocolo del tercero constitucional y que como ya hemos manifestado y ahí lo vamos a echar para atrás no solo en la consigna sino en la luna que hemos ya tomado y decidido que era la resistencia y la ciudadanía. En este marco entonces quiero expresar que hoy al tener conocimiento nuestra base que está concentrada permanentemente acá en Cuscarotierres a través de los representantes sindicales nos dimos con enterados en la preparatoria número 7 de la Estación de la Capital en Cuscarotierres y Chiapas se estaba llevando a cabo la concentración de nuestro programa de educación que la Secretaría convocó para que fueran parte de la instrumentación de esas convocatorias de ascensos y carácter de cambio. Quiero mencionar que este proceso es totalmente ilegal no lleva la firma del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación de esta sección 7 de un servidor. Y al ser ilegal también decirles que la provocación que se da en esta mañana en la sede de esta escuela por parte del gobierno es la misma la misma que en el 2013 el movimiento tuvo que enfrentar a la política de peñista. Es pensarles que la ruta de boicot el movimiento atrasado es permanente no se llevó a cabo el día de ayer las emulaciones de apoyo señala y se lo hicieron en horas y lugares donde no tuvimos el acceso expresarles que toda convocatoria en tiempos antes de la llegada de esta cuarta transformación siempre se había fijado de manera bilateral aún en los peores movimientos que el movimiento en general había pasado teniendo como diligencias a sujetos ligados a la política arquitecta nacional de los denominados ya adolescente aún así en los documentos las diferentes etapas de la historia del ministerio estas convocaturas habían sido privadas en la naturaleza hoy en esta forma que ya se en el artículo tercero 31 y 73 maquillada nos da como seguridad a los trabajadores de educación de Chiapas que son la resistencia la organización la unidad y la disciplina de todos los trabajadores habrá de sacar adelante la etapa que vivimos quiero expresar al pueblo de Chiapas a los padres de familia a todos los sectores organizados en las diferentes agrupaciones de Chiapas que la sección 7 en esta actividad de hoy de manifestación ante el pueblo denunciando estos actos de la militaridad sostenemos que nuestra voluntad de organización y de acción van a continuar en esas eventos estadounidenses que el movimiento al conocer hoy ¿cuál es la reacción del gobierno? ¿qué cosa? sus policías salen de toda la escuela protegiendo a quienes intentaron ingresar respondió agrediendo a los compañeros primero a los tenemos hospitalizados a los compañeros en el Issste a Matalena una vez Alza a quien cayó directamente una parte de gas en el trazo causándole que la una afecta afectada su paramédicos ella es integrante del Instituto de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad La otra compañera, en este momento que nos dicen que hay una compañera también en el mismo que sufrió una parte de la ayuda que lleva a nuestro hogar para las piedras que tiraron de la edad donde conocían sus piedras, que estaban tirando las piedras, que cayó a la parte del rostro. Estamos ubicando ahorita en qué parte se ha llevado el nombre completo para poder saber el nombre y el nivel de las piedras. Son los dos primeros casos que aparecen en el proyecto que estamos haciendo. Queremos aclarar que no tenemos ningún detenido, sin ningún cierto, ningún desaparecido, pero tuvo que suspenderse momentáneamente la actividad que teníamos alterna a esta acción política que es la que se instaló el día de ayer en Cristo de las Piedras, la comunidad pedagógica que está organizando en esta ciudad, sobre todo, delegados y delegadas del Estado de Chiapas. Por ello, manifiesto que al participar en esta marcha que se hizo desde el Nacional de Parabén, número 7, hasta las 7 de estas instalaciones, dejamos bien claro que en la próxima acción, del próximo encuentro, ya no llegaremos de las manos vacías, ya no estaremos en la actitud que fuimos hoy de respeto, ya no llegaremos sin la participación de nuestras bases. Hoy, todos los dirigentes que están presentes a mis espaldas, entienden que tenemos que concentrar al magistrado que forma parte de este movimiento nacional y popular, y que vamos a responder ante estas cohesivas que el gobierno del Estado ha implementado, no de hoy, sino de la primera medida en la cara de este gobierno del señor Martínez Cantón. La responsabilidad es de ir directamente por cualquier situación que llegara a suceder mayor a los que pasaron el día de hoy. Nosotros seguiremos en este intento de continuar haciendo el llamado para que podamos sentar una mesa, pero con carácter resumptivo, no por esa política de dilatación. Por lo tanto, seguiremos con nosotros una vez que ya observamos los intentos que tienen de hacer sus cadenas de cambio y sus ascensos, nosotros continuaremos con nuestros procesos organizativos, el mismo de la necesidad en parte del periodo de labores. La responsabilidad que tenemos en estos momentos es que todos nuestros esfuerzos que tenemos en las diferentes organizaciones que forman el movimiento nacional y populares, reuniones urgentes permanentes para determinar el plan de acción que la sesión 7 tendría que convocar a todos sus invitantes. Es cuanto, señores de los medios de comunicación, y agradecerles de antemano la presencia de ustedes. Si hay alguna pregunta, adelante, nos escuchamos. Gracias. 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 Te pregunto, en este momento, ¿hay un maestro querido? ¿Que aseguro a usted que van a continuar con estas organizaciones? ¿En este sentido, podría darse más casos de maestros seguidos, mas que inclusive Gracias. Dejo claro que las consecuencias que hayamos teniendo dentro de la fila del movimiento, esos costos a los cuales no se expresan, es responsable directamente del Estado. ¿Por qué son responsabilidades? Porque en el primer momento que nos encontramos, nosotros le pedimos, no le exigimos que les solicitamos respetuosamente que esa mesa bilateral no fuera cinturada. Que las partes entráramos en el trabajo y en esa relación de respeto recicló para poder procesar la solución a todas las problemáticas. La respuesta, obviamente, no fue en cuanto a no aceptar, porque hasta se instaló una comisión. Pero el asunto acá es que es una libertad simulada. Realizan los actos, los procesos y lo único que hacen es llamarlos para que nosotros observemos lo que se está haciendo. Y nosotros sostenemos que el nacimiento del sindicato fue con la finalidad de defender los derechos de los trabajadores. Y en esa observancia, nosotros decimos que es un asunto de orden federal, la orden que le dieron al gobierno del Estado, de que camine con la ciencia reciente de esta forma confrontada. ¿Por qué? Porque nos hemos impuesto a la política de la cual el gobierno, en su parte de la formación, al descubrir nosotros que esta mañana como una tiba seguirá vigente. Lo único que hicimos fue maquillada y entonces hay una consecuencia inmediata, la cerrazó totalmente a la solución a los problemas. Entonces, cuando digo que las actividades van a seguir, la manifestación de la industria de tierras, lo hacemos con toda la responsabilidad que el gobierno no tiene que escucharnos. Estamos todavía al tiempo de votarles gracias a los que les señalamos. No nos hacemos responsables de ninguna situación de ella, porque nosotros le gozamos con los diagógicos, no a la dilatación de los problemas. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Si no, voy cerrando diciendo en el consiguiente medio de comunicación. Está claro que en el inicio de este siglo escolar seguramente van a pasar muchos acontecimientos para la vida del trabajador de la educación en Chiapas. Es de la implementación forzada hacia nosotros como movimiento, de que hablemos el mismo lenguaje que habla este mismo, este cual gobierno. En el sentido de querer imponer un nuevo modelo educativo. Modelo educativo al cual nosotros decimos que no nos negamos para revisar siempre y cuando ellos se autoricen, reconozcan el proyecto de educación alternativa que tienen los maestros chapanecos como una alternativa de educación a los niños de Chiapas, a los niños y niñas de Chiapas. La educación que merecemos los mexicanos no es la que hoy se lleva a cabo a través del sistema educativo actual. Reconocemos que dentro de los actores principales para poder transformar la educación, como los niños, los padres de familia y los propios maestros, se ocupan de la participación del gobierno. Pero que entiendan que para poder transformar la educación es de la mano hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Hoy nosotros reclamamos, con toda la responsabilidad que nos ocupa, el reconocimiento de nuestro proyecto de educación alternativa. En espera que el gobierno federal haga una reflexión y voltee a ver a Chiapas las condiciones que les esperan dar de aquí en adelante cuando se ofrecen una mesa de un nivel de resolución. Si no hay eso por parte del gobierno del Estado, vamos a continuar con nuestras actividades. Muchas gracias. 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 Gracias.